Con el Presidente de la República de Honduras, Policencio Lobo Sosa, y la primera moderación, arriba San Martín, señora Rosa de López. Arriba San Martín, arriba. Doña Rosa de López. Para el Presidente de la República de Honduras, Policencio Lobo Sosa, y la primera moderación, hoy, debo reconocer que ha sido un duro contendiente, y tiene un futuro abierto. Hace cuatro años yo no gané, cuatro años pasan rápido, cuatro años pasan rápido, y aquí estamos hoy. Hoy comienza la nueva era, la historia de Honduras. Hoy comienza el cambio ya. Presenciado, tanto la votación como el continuo, me parece que el sistema ofrece perfectamente todas las garantías propias de una democracia normal. En votación libre y soberana, los hondureños han decidido elegir a don Porfirio Lobo Sosa, como su próximo Presidente de la República. Sólo nos queda acatar esa voluntad. Y la acatamos serenamente. No hay preguntas, no hay preguntas. Vamos, vamos. Gracias, gracias. Fueron claros al inicio de esta conferencia, de prensa, iniciar un día que van a terminar. Este proceso lo declaro como Presidente de los hondureños, ilegítimo, ilegal, no representa la voluntad del soberano, y tendrá que ser anulado y reprogramado en un Estado de Derecho. ¡Vamos! ¡Libertad, libertad, 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 libertad!